¡Feliz cumpleaños Más TV! No solamente ha posicionado su nombre en la región Caribe como uno de los canales más vistos y principal vitrina comercial, sino también el de nuestros clientes, quienes pautan con nosotros. Más TV es el único canal que emite su señal a través de fibra óptica y vía satelital para la costa Caribe. Más TV también cuenta con una unidad móvil, la cual recorre cada uno de los municipios y lugares de nuestro territorio. Contamos con tecnología de punta para la producción audiovisual y no solamente somos profesionales en la producción audiovisual, sino unos apasionados por lo que hacemos, por el periodismo y por llevarle una noticia veraz y oportuna a cada uno de ustedes. ¡Feliz cumpleaños Más TV!